La Policía Nacional, en el sector conocido como Puente Jeringa, en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja, en el desarrollo de los planes de registro, logró la captura por orden judicial de un hombre de 31 años de edad, quien es solicitado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes emitida por el juzgado primero penal municipal de Barranca Bermeja. En los diferentes planes que ha venido desarrollando la Policía Nacional en contra del microtráfico, se destacan dos resultados operativos de importancia. En primer lugar, en el barrio Nueva Esperanza, se realiza la captura en flagrancia de un sujeto a quien, después de practicarle una requisa, se le ha llevado en su poder un total de 20 dosis de bazuco. Asimismo, en una actividad de búsqueda de antecedentes en el sector del Llanito, se logra la captura de un sujeto que es solicitado por el delito de porte y tráfico de sustancias estupefacientes. Continuamos comprometidos con los diferentes planes preventivos en el puerto petrolero. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.